En este video, te enseñaré cómo activar quién ve mi perfil en TikTok. Primero debes fijarte que la aplicación esté actualizada en tu tienda de aplicaciones. Luego, dirígete a TikTok. Una vez que estemos aquí, nos dirigiremos abajo a la derecha a nuestro perfil. Aquí verás arriba a la derecha, al lado de las tres líneas, un símbolo que son unos pasos. Presionamos sobre ese símbolo. Aquí nos dará la opción de activar el historial de visualizaciones del perfil. De esta forma, si lo activamos, podremos ver quién ve nuestro perfil, pero también las personas podrán saber si nosotros visitamos el suyo. Presionamos en activar y volvemos atrás. A partir de ahora, podremos saber quiénes han visitado nuestro perfil volviendo a ingresar en este ícono. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.